Vamos a entrenar, y aquí estamos, y también voy a entrenar por la segunda vez mis botas. Bueno, bueno, vamos a ello. Dada, yo que me estoy viendo, juega bien. ¿Qué van a decir a los suscriptores de tus botas? Mira, estos coreos, tengo las botas de cristiano. Estas son. Me quedan un poquito grandes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.